¡Qué detallazo! Pa' mensajear con la muerte Una cosete de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los trones y demás Cuernos del diablo, cuanto a tu seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita me va En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Cuajo perfil el sabalón y se le extraña Con este buen nunca se le olvida Delico ya somos delico y morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero si es esto ¡Qué detallazo! ¡Qué detallazo! ¡Qué detallazo! ¡Pero Junior H, viejo! A la fin y que eran seguido y han de brincar Me enamoro el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lo ven, verguesa para el polvo traficar Dios siempre me fue de mi gorrita de legua En la sangre traigo el 701 Me venga de uno pues vengo de uno Siempre maquiados pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Delico, somos delicos, morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados no haces esto Adiós Un rey ser que nunca se olvida Gracias por ver el video Y una bolsita para dar el levantón Y un botecito que me quema con frío Tres, cuatro barbies bien preciosas pa' bailar El solecito a lo lejos veo pasar Me pasa mi compa, un tabaco, pan, balsam El corazón siento me empieza a palpitar Llevaba tiempo sin eso experimentar No sé qué es eso, creo dicen mariposas Llevo un buen rato y no la dejo de mirar Labios hermosos, su rostro espectacular Me acerco y la neta no sé si saludar Pero no es malo, mejor me voy a aventar Qué hermosa niña, créanme que fue la verdad Toqué su hombro y al instante me miraba Su mano pega y me lleva junto a bailar Me tenía loco la forma de su mirar Y al paso en que ella se me pega y me pone a bailar Su cuerpo pegadito al mío me hacía vibrar Tengo yo miedo y no me quiero enamorar Pero hoy es tarde y créanme que esto me gusta Pero hoy es tarde y créanme que esto me gusta Dos, tres canciones y no para de bailar No me interesa mientras esté junto ya Tres, cuatro tragos y la fiesta mejora Nos conocimos mientras la rola suena Ya ni les cuento, ya saben lo que pasó Rodo en mi cama y justo cuando el sol salió Dormimos juntos, me tenía bien loco Y aquí termina la historia de este cuento Aquí sigo en el antro fumando un gallón Siempre observando por si es que me la topo Pasan los días y no la he vuelto a mirar A Dios le rezo pa' que la galla llegara Cierro los ojos y me acuerdo de su carita Como bailaba sonreía y deseé mirar Luna dile tú que ya la puedes mirar Dile que vuelva y aquí la voy a esperar Música 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 Tengo tantas ganas de mirarte Que no sé ni dónde empiezan Menos dónde se terminan Tengo un corazón que me reclama ¿Por qué diablos te dejé? Que te escaparas de mi vida Tengo un montón de sueños rotos Y diez mil atardeceres Esperando que regreses Tengo que decirte lo que siento Pues no puedo darme el lujo de perderte Para siempre Quiero que vuelvas Me hacen falta tus manos Y tus caricias recorriendo mi piel Tengo un montón de besos acumulados Haciendo pausa hasta que te vuelva a ver Quiero que vuelvas Porque no me acostumbró A no verte pasear por mi habitación Yo sé que tú también te mueres por verme Porque esta historia nunca se terminó Tú y yo tenemos tantas cosas pendientes Miles de besos esperando uno más ¿A qué dejemos por un lado este orgullo? Pa' volver a empezar Quiero que vuelvas Me hacen falta tus manos Y tus caricias recorriendo mi piel Tengo un montón de besos acumulados Haciendo pausa hasta que te vuelva a ver Quiero que vuelvas Porque no me acostumbró A no verte pasear por mi habitación Yo sé que tú también te mueres por verme Porque esta historia nunca se terminó Tú y yo tenemos tantas cosas pendientes Miles de besos esperando uno más ¿A qué dejemos por un lado este orgullo? Pa' volver a empezar Desafánate Lo que luego empapate De mi cuerpo moja que usted sabe en el vez monta aquí ¿Qué es lo que? Mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre patins y meme Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que bailes Está bajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Mi diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la horca Quiere que le ponga música pa' que bailes Está bajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes Está bajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te movías muy bien, muy bien Se infirma el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cagón bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Le caben pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo De un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto en la azotea Y en mi cama Nena, creo que te llamo ¿Cuánto está mañana que nos apague la llama? En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami Desafáñate de lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe nervios montate Que es lo que es mi bebé En el Mercedes Las estrellas en el techo Y hasta el lar se fue Oye Quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Aquí es religión Julepe Y el junk es el remix